¿Y qué? Pero bueno, esta la tendréis martes y viernes, vale, dos veces por semana Hoy vamos a continuar, vamos seguramente a meternos en el mercado de invierno Pero antes queda mucho por hacerlo, primero de todo, un clásico que tenemos ahora mismo contra el Real Madrid Y sin más, pues vamos a por eso Tenemos el clásico contra Madrid, tenemos que cerrar la fase de grupos de la Champions con dos partidos Uno contra el Sporting, otro contra el Manchester City Tenemos bastantes partidos de liga y no vamos a llegar ni de coña al mercado de invierno Porque quedan bastantes partidos, quedan bastante más de lo que pensaba Vale, comenzamos con el clásico ¿Es el clásico el partido más importante de hoy? A ver, está el del City Está el del City en la fase de grupos de la Champions ¿Cómo vamos a llegar a esa última jornada? Porque estamos nosotros con 12, el City con 9 Nos vamos a jugar seguramente a la primera plaza Dependiendo de la diferencia de goles Vamos a ir al partido del Madrid Sí, vamos a ir al modo entrenador al partido del Madrid Porque el del City, en principio si ganamos al Sporting Con un empate seríamos primero Perder frente al Real Madrid no es una opción Movimientos constantes, control del juego y concentración Bueno, pues ahí está la charla de Johan Cruyff Todos escuchando Nadie ha ganado nunca un derbi solo con técnica y táctica Estos partidos se ganan con el corazón Salid ahí y demostras quién tiene el corazón más grande Bueno, supongo que algunos habrán ganado con técnica y táctica Pero bueno, si dices que no, no te lo voy a negar Vamos a la estrategia, vamos a poner un 11 potente Un 11 que gane este partido con Arturo Vidal atrás, ¿por qué no? No va a tener la salida de balón de Busquets Pero puede ser útil Ismail Azar, al banquillo Al banquillo, Carles Pérez Pues al banquillo Al banquillo también Y Semedo, Semedo afuera Vamos con Junior Pues así nos vamos a quedar, tampoco vamos a cambiar mucho más Capitán Pues capitán alguien que no suba, por ejemplo, Gerard Piqué Porque Ter Stegen, no, Ter Stegen no No, capitán es Messi Capitán es Messi, creo que había uno más No sé si Busquets o algo así Bueno, el Madrid juega con Mili Jovic arriba En Cuncu Hazar Bueno, el Madrid que juega con eso En Cuncu, no sé qué hace en Cuncu en el Real Madrid Pero ahí está Clásico contra el Real Madrid En el Bernabéu Vamos a poner partido Aquí estamos en el Bernabéu Bueno El Bernabéu, entre comillas, ¿no? Es algún estadio de estos Algún estadio predeterminado No sé si es Konami Stadium Pero bueno, ahí está el Real Madrid Que sí que tiene equipación oficial Y escudo Y nada, pues va a ser un partido Va a ser un gran partido, yo creo No sabe el Madrid con lo mejor que tiene Pero bueno Creo que puede ser un buen partido No sé cómo estamos ahora mismo en la clasificación exactamente Que bueno, por delante, evidentemente Pero no sé con cuánta ventaja Vamos a ir a entrar al partido Y a meter los 13 puntos más ¿Por qué no? ¡Ojo! El balón de Marey para Suárez No sé dónde iba Ramos Suárez que va a entrar dentro del área Y Suárez que va a marcar el primer gol del partido No sé dónde iba Ramos Mira, bueno, está como la vida real más o menos, ¿no? Al mismo nivel Suárez, que ha estado bien Ha estado bien Ha estado donde tenía que estar Y ha marcado el primer gol del partido ¡Ojo vos! Messi con Suárez Y Suárez es el afrontar Menudo tiro Se ha sacado Para hacer el segundo prácticamente La siguiente jugada Al gol anterior Y con un 0-2 Esto ya Se viene para casa, ¿eh? Madre mía La defensa de Madrid Es Messi que va a entrar dentro del área Le toca atrás para Cancelo Cancelo que va a poner el centro atrás Para Marey Marey Que entra y casi marca El que podría haber sido perfectamente El 0-3 Increíble Increíble La defensa de Madrid Que es un coladero total Y también increíble El partido de Arturo Vidal Me está gustando mucho de Arturo Vidal En Cuncu Está siendo lamentable Me está Me está dando el partido en Cuncu Sinceramente Ha fallado En la jugada del segundo gol Con un robo de Vidal Que es el que ha iniciado la jugada Que ha acabado el gol Y en esta última Pues también ha sido Una pérdida de Arturo Vincu Y un robo en este caso De Ivan Rakic Vamos a la segunda parte Y debería ser Una segunda parte ¿Cómo? Adiós Messi con Suárez Adiós Messi con Suárez No sé quién ha sido Creo que era Luka Modric Que no se ha enterado de nada No se ha enterado de nada No sé si ha sido Luka Modric Y Suárez Que marca otro más Marca a la tri 0-3 Nos ponemos Quiero ver la repetición Porque el pase de Messi Ha sido bueno Suárez Ha interpretado bien la jugada Pero hay un jugador ahí Efectivamente era Luka Modric Que no se ha enterado de nada No se ha enterado Luka Modric Militar No ha llegado tiempo a cerrar Y Suárez Que ha hecho el tercero 0-3 Y se va a lanzar por el centro Va a llegar Suárez Por Ariola Que salva el póker Es viral con Carles Pérez Que lo ha tenido Carles Pérez La ha tenido La estamos teniendo Veramente en el cuarto Pues se acabó el partido Ganamos 0-3 Supongo que es 4-5 Porque realmente No han participado demasiado En el partido Pero lo que les ha llegado Lo han frenado Bastante bien 0-3 Victoria contundente Que deja al Madrid El Madrid estaba a 3 puntos El Madrid estaba a 3 puntos Lo deja a 6 Perfecto Perfecto El Madrid llevaba Prácticamente un pleno Solo había perdido un partido Con este ya son 2 Y tenemos esos 6 puntos De ventaja en la liga Bien Muy bien Vamos a ver ¿Nos felicitan o algo? No, no nos felicitan Pero estaría bien Oferta por Messi Ojo con eso ¿Cómo? Todos estábamos listos Para negociar El nuevo contrato De Junior Fispo Hasta su negativa Sentarse con nosotros No acepta Sentarse a negociar Esto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Junior? Por favor Play Quítame esa notificación Que no veía nada 204.205.000 De cláusula Hombre Está bien el detalle Y lo digo en serio No es ironía Está bien el detalle De que no te ponga Directamente la cláusula Porque estamos hablando De un millón y medio De diferencias Está bien el detalle De que no te paguen La cláusula directamente Y que si tú quieres Vender al jugador Pues ya entonces Le pilan Pero está bien el detalle De que no lleguen A la cláusula Está muy bien El detalle Porque si no Habríamos perdido a Messi Por un millón y medio Lo habría pagado El Paris Saint-Germain Pero vamos Seguro Tenemos aquí Al señor Junior Que no Que no renueva Pues ¿Qué quieres que te diga? Tiene contratos Hasta 2020 En la vida real Tiene mucho más contratos Es que Junior acaba de llegar Este año Es que 2020 Es una temporada Es que 2020 Es que acaba Contrato a final De esta temporada Es que me parece increíble Bueno pues hay que Hay que esperar Hay que esperar ¿Qué quieres que os diga? Hay que esperar Es que no queda otra Vamos al siguiente partido Es contra el Sporting Es en la Champions League Y si ganamos Lo tendremos casi hecho Para ser primeros A ver A ver como acaba Pero lo tendremos casi hecho Valentino va afuera Va a entrar el señor Me he equivocado Yo voy a poner a la ingleta Al final he puesto a Neto Voy a poner a Kere Al final ni uno ni otro Vamos a poner a Kere Vamos a poner también El señor Junior Firpo Vamos a poner Alinha ¿Por qué no? Y Luis Suárez va afuera Que entre Andrés Silva Que es su sustituto natural Vamos a poner este partido Contra el Sporting Es un partido importante Porque de ganar Lo tendríamos casi hecho Para ser primeros Vamos a por el partido Y nos llevamos la victoria Con un 5-2 El Manchester City Que gana 0-2 Pues nos la jugamos En la última jornada No sé cómo Tenemos la diferencia De goles con el Manchester City Hay que Habría que echarle un ojo Habría que echarle un ojo Pero lo que está claro Es que si gano O empato Somos primeros ¿Será Jordi Albo traspasado? Pues no La verdad es que no entiendo eso Osasuna es el siguiente rival Vamos a ver Que nos cuenta Osasuna ¿Qué nos cuenta Osasuna? Bueno ¿Qué nos cuenta Junior? ¿Qué nos cuenta Junior? Eso es lo primero ¿Qué nos cuenta Ismail Azar? También Arturo Vidal Semedo Aunque se vaya a ir del equipo Y por último Pues Lengler Bueno Pues ahí tenemos todo esto De hecho Carles Pérez incluso podría entrar No lo va a hacer Porque no va a entrar Messi Bueno Pues este es el 11 Vamos a enfrentarnos a Osasuna Y vamos a intentar sumar otra victoria Que nos deja 6 del Real Madrid 1-0 Victoria por la minimísima El Madrid que empata fuera contra el Levante El Madrid comienza su caída Perfecto Perfecto Hemos pasado en dos jornadas de 3 A 8 De 3 de ventaja A 8 de ventaja En apenas 2 jornadas No se puede pedir mucho más La verdad Cristiano Balón de Oro Pensaba que se lo iban a dar a Messi Porque lo tenía yo en mi equipo Pero no Pues Cristiano Balón de Oro Pues muy bien Una Emery Perdón Pero como que Una Emery Mejor director técnico del mundo Una Emery Pero que me estás contando tío Esto será una broma Una Emery El Arsenal es uno de los equipos licenciados de PES ¿Verdad? Por ahí ya Me van encajando algunas cosas Seguramente Si yo no estuviese en Barça Se lo habrían dado A Valverde En fin No tiene sentido Equipo del mes Con un Titi, Messi Y Suárez ¿Vale? Y aquí tenemos los jugadores Que han subido de media Andrés Silva Junior Firpo Y tres del filial Esperemos que Sergio Busquets Complete su entrenamiento A la habilidad de espeja acrobático A lo largo de este mes ¿Vale? Ingresos de noviembre Y todo listo Pues continuemos Con un partido Contra Real Betis Balompié Vamos a cargar Nuestro opción titular A partir de aquí Ya sabéis que hacemos cambios Hacemos rotaciones Quitamos a los jugadores Que no están bien físicamente O moralmente Para este partido Busquets Se cae Jugará Artur Pero también puede jugar Arturo Vidal O podríamos Probar Con Messi en el centro del campo De hecho Lo he hecho esto En la segunda parte Del partido de antes Y Es un avión Que está pasando por ahí No, es una moto Es un gilipo Viaja la moto Decía que he probado Messi aquí atrás Antes A ver He probado Lo he puesto Realmente no ha dado Mucho tiempo A verlo En funcionamiento Pero Messi yo el año pasado Lo utilizaba Un poco Como media punta Bueno 0-4 Ganamos al Betis Buena victoria Madrid que gana 5-1 Y después De este partido Seguimos a 8 Y con 14 de 14 De momento Tenemos un pleno Bastante interesante Por qué no decirlo Y 3 goles Encajado solo En estas 14 jornadas Tenemos otro partido Es el Celta de Vigo Y después de esto Viene ese duelo Bastante clave Contra el Manchester City Tenemos aquí a Fernandinho Que nos lo han metido Pues No sé qué Interés puedo tener yo En un jugador De 30 y pico de años Y que además Tiene menos media que Busquets No, no No, es que no Interés 0 Interés 0 Qué interés puedo tener yo En Fernandinho No lo sé No lo sé El juego me lo pone ahí Pero yo no No sé Es que no me interesa Es que no me interesa Lo más mínimo Vamos al partido Contra el Celta de Vigo Vamos a hacer rotaciones Que después viene a la Champions Y mejor tener al equipo Titular en condiciones Jordi Alba descansa Pues Jordi Alba descanso Pique descanso Pues pique descanso Rakitic Pues Rakitic De Jong Pues de Jong también Y por qué no arriba Descanso de Messi Venga Busquets que juegue Está perfecto Y Messi que descanse También va a descansar Luis Suárez Vale Es un partido para hacer rotaciones Y rotaciones vamos a hacer 94 de Espíritu Ya sabéis que Busquets junto con Messi Son los dos capitanes del equipo Y vamos a saltar el partido Para ganar al Celta Por 5-1 Pues claro que sí Buena victoria El Madrid que pierde Y que en 3, 4, 5 jornadas Ya está a 9 No, a 9 no Perdón A 11 Está a 11 Puntos el Real Madrid Que ya se aleja claramente De la lucha por la Liga A no ser que la liamos muchísimo Seremos campeones A no ser que empiezo a poner yo Equipos con 70 de Espíritu Vamos a ser campeones Mensajes Nueva habilidad de Sergio Busquets Muy bien Quiere decir esto Que podemos entrenar Otra habilidad A otro jugador Alguien puede aprender Las importantes aquí abajo Mira Espíritu de Lucha Un Titi Pues No me lo voy a pensar mucho Un Titi Espíritu de Lucha Y entrenar Vale Partido contra Manchester City Llegó el momento Ese partido importante Después de ser el Madrid El segundo más importante Del episodio de hoy Seguramente Y un partido que decide El liderato del grupo De Champions Eso es una tontería O sí Según se vea No sé Si queremos ganar a la Champions Al final da igual Pasar primeras que segundos Vamos a tener que pasar Todas las eliminatorias Un Titi o el inglés Vamos a dejar un Titi Arturo en azul Arturo en azul Igual Igual me está reclamando Un sitio, ¿no? Andrés Silvana azul Igual también está reclamando Algo, ¿no? Quieren en verde Vamos a poner a los que mejor estén Y ya está He puesto a Neto Porque Terestén está un poco cansado Pero están los dos igual En amarillo Así que vamos a poner a Terestén Pues este es el equipo Rotaciones Eh... Sí Equipo top También Por supuesto 98 de Espíritu Jugamos fuera En el Etihad Y un empate nos vale ¿Qué resultado conseguimos En el Etihad Entre Manchester City? Porque no tengo ni idea Vamos a comprobarlo El Manchester City El Manchester City A ver, aquí puedo ver No, aquí puedo ver los grupos No, quiero ver Los partidos ¿No puedo ver los partidos? Eh... ¿No puedo ver los partidos? No parece que puedo ver los partidos En los playoffs Igual me parecen las... No No puedo No puedo ver los partidos Pues... Pues no sé cómo quedé contra Bueno, me voy a ir al calendario Vamos a verlo en el calendario No sé Me parece un poco lamentable Que no se puede ver ahí A ver el calendario Manchester City 2-0 Vale Nos vale perder por un gol Nos vale perder con un gol Para estar En octavos Como primeros Incluso nos vale perder Por dos goles Pero marcando nosotros Por ejemplo Un 3-1 O un 4-2 Además de eso Un empate Evidentemente y una victoria También nos clasificarían Como líderes De este grupo Vamos a por ello Manchester City Barça en el Etihad Y 3-0 Toma El 2-0 Habría igualado La diferencia de goles Particular Y habríamos tenido que ir a ver La general Que no sé cómo ha quedado Pero no No ha podido ser 2 Han tenido que ser 3 3 El Tiritómeda Esto Si hubiese sido una eliminatoria Habríamos quedado fuera Esto es así 2-0 nosotros en casa 3-0 Nos ha ganado el Manchester City Que es líder Si hubiese sido un 2-0 Hablaríamos Que el City habría acabado Con 10 a favor 4 en contra Es decir Un más 6 A ver Joder Si viene ahí calculada ya La diferencia de goles El City habría acabado Con un menos Es decir Más 6 6 Y nosotros Habríamos encajado En gol menos Por lo que también Habríamos acabado con 6 Habríamos acabado Empate A goles A puntos A diferencia de goles Particular A diferencia de goles General Nos habíamos tenido que ir Yo creo A los goles a favor Y en esa situación Habría pasado yo Un 2-0 Nos habría clasificado Y no lo ha hecho Porque Porque hemos acabado 3-0 Porque hemos acabado 3-0 Dura derrota Dura derrota Me estoy tomando aquí Un poco cachondeo Y tal Porque es la fase de grupo Pero La derrota es dura La derrota es dura Es un 3-0 A ver Que estoy en el marcha Tío Como irme al sentir La derrota es dura Nos llevamos un 3-0 A nuestra City Como he dicho Si esto hubiese sido Una eliminatoria El City nos habría echado No hay que tomárselo Tanto cachondeo En la fase de grupos Y tal Pero Pero no se muestra Que Que ojo Que hay que tener Hay que tener mucho ojo Que hay que tener mucho ojo Y que igual en estos partidos Pues Es preferible Poner a Luis Suárez En amarillo Que a Andrés Silva En azul Igual Igual Este partido Contra el City Nos quiere decir eso Vamos a cargar el 11 Y Vamos al partido contra el Ibar Volvemos a la liga Después Después de llevarnos Esa derrota Que no se si es la primera De la temporada No se si es la primera Derrota de la temporada Pero Si ha sido la primera También ha sido dura Parecemos el Barça La vida real Que lo hace muy bien en liga Y de repente Pum La Champions Pum Y pum Y otro año Y pum Y pum Pues espero que no acabe Sin la temporada Espero que podamos mejorarlo Un poco Y que Esos partidos sin top No acaben así Como este que acabamos Como este que acabamos de tener Contra el City Ha sido el primer Partido fuera Contra un rival Realmente duro Y nos hemos llevado 3 Espero que esto no sea La tónica general Y que podamos Mejorar el rendimiento Fuera de casa En la Champions Vamos a este partido Contra el Ibar 91 de espíritu Fuera de casa Fuera de casa Pero con la confianza Yo creo De ganar este partido 3-5 Llevábamos Hasta esta jornada 15 Si no me equivoco 3 goles encajados Y nos mete 3 Se le iba Y además justo después De que nos mete a 3 El Manchester City Esto no es casualidad Mucho 3 veo yo aquí Mucho 3 veo yo aquí No pues mira Llevábamos 4 goles Pensaba que eran 3 Bueno Llevábamos 4 goles En contra Y nos han metido 3 Nos han metido casi Los mismos goles En un partido Que en los 15 anteriores Ojo Ojo Mucho ojo Que nos han metido 3 goles En 2 partidos seguidos En este hemos metido 5 En este último Pero Ojo a la defensa Ojo a la defensa Oferta del Betis Por Arturo Vidal Y de la Juve Por Messi La Juve quiere juntar A Messi y a Cristiano A mi me parece Una grandísima idea Creo que es insostenible Para ningún equipo No se puede pagar El sueldo de Messi y Cristiano A los que se haga Separese en el mes Y tampoco estoy Mucho seguro Pero aquí Esto es un juego Y aquí si se puede hacer La oferta del Betis Es ridícula Yo por 8 millones No vengo ampliabilidad ¿Qué quieres que te diga? Ha bajado de media Pero que tiene 15 millones de valor Es que No voy a Podría haberlo negociado Para ver si subía Pero cuando la oferta Está en baja No va Puede subir Pero no va a llegar A 15 millones O a 12 13, 14 No va a llegar Ni de coña Y con Messi Ojo Ojo que están avisando No quiero yo que paguen la cláusula Pero Pero están avisando De momento La Juve nos ha mandado un aviso El PSG nos ha mandado un aviso Igual el siguiente Ya nos ha mandado un aviso Y dice Pum Tacazo Te he pagado la cláusula Y entonces ahí Messi se irá Porque Griezmann en su momento No se quedó No creo que Igual Messi Si lo hace Pero No sé Mucha gente me ha criticado Con eso de Griezmann A ver Yo acepté O yo negocié A ver si pagaba la cláusula Pero yo pensaba Que iba a poder Negociar yo después Con Griezmann Para que no se fuese El jugador no nos dio esa posibilidad Y se acabó yendo También os digo El jugador podría haber aceptado quedarse Podría haber rechazado irse Pero no lo hizo También ya Decisión del jugador Y no solo No solo culpa mía ¿No? Vamos a saltar el partido Es Contra los españoles En casa Es el derbi Ganamos 1-0 Vale Bien Primer partido Sin encajar Después de Llevarnos 3 En 2 partidos seguidos Lo bueno es que A pesar de Llevarnos 3 contra La Llevar Hemos ganado 2 partidos Y llevamos 17 de 17 A 2 partidos A 2 partidos De hacer un pleno En la primera vuelta Barcelona se llevó El clásico Vamos a ver Me hablas de Derbi con el Madrid Y ahora me hablas El clásico Con el español Estás confundiendo Términos Estás confundiendo Términos Claramente Tío El clásico Es contra el Madrid Y el derbi Es contra el español No me los confundas Porque es que No tiene nada que ver Una cosa con la otra Bueno Bueno sí Son partidos De una gran rivalidad Pero más allá de eso No tiene No tiene mucho más En fin Vamos a poner a Andres Silva Vamos a poner en banda ¿Por qué no? Sí Mejor a Andres Silva Que sí Bueno No me he fijado En quién pierde más Pero se va a quedar así Vamos a partir Contra Villarreal ¿Vale? Es fuera de casa Es en la Cerámica En el estadio de la Cerámica Y vamos a ver Qué se cuenta el Villarreal Pues se cuenta que Se lleva un golito Y para casa los puntos 0-1 ¿Vale? Victoria El Madrid Que empate en el derbi Contra el Atlético de Madrid Y el Sevilla Que solo se queda Un punto de Madrid Ojo al Sevilla Ojo al Sevilla También el Atlético Está por ahí cuarto Un poco más lejos Y el Betis Solo un punto de Atlético Ojo al Betis también El Sevilla y Betis Que están muy fuertes Uno luchando Por el segundo puesto El otro por el cuarto Anuncia el mejor jugador De Asia Paulinho Ah no Pues es Amsic Me suena haber visto A Paulinho Al menos una vez Lo he visto Y puede que dos No lo sé Actualización del ranking De clubes Estamos en segunda posición No sé quién será el primero ¿Quién será el primero? Ranking de clubes ¿Quién será el primero? ¿El Madrid? Me sorprende que sea el Madrid Pero Si juego por el Madrid Yo le saco 13 puntos al Madrid Pero si juego por el Madrid Pues Pues pone el Madrid Igual es que el Madrid En Champions Y está jugando bien No sé La mítica de todos los años ¿No? No lo tengo muy claro Tenemos partido ahora Contra el Atlético de Bilbao 30 de diciembre Llevamos ya 30 minutos Pero vamos a ver este partido Y os explico por qué Porque voy a coger Las estadísticas De los jugadores Que se vayan Ahora en este mercado de invierno Y para eso Pues Evidentemente Sería conveniente Terminar este partido Que es el último Antes de De que esos jugadores Se vayan ¿No? ¿Qué jugadores se van ahora? Se va a Carles Pérez Cedido No se va a traspasado Y se va a Semedo ¿Por qué estoy cambiando al 11? ¿No estamos en el día 30? Estoy cambiando al 11 Pero no hay nada ahí No, no No estábamos en el día 30 Ahora en principio Sí vamos a llegar Vale Sí, estábamos en el 29 Ahora sí estamos en el día 30 Y ojo En la última jornada De la primera vuelta Lisandro López Lisandro López, ¿no? Creo que sí El ejido Mejor jugador de Sudamérica Vale No me encuentres tampoco Aquí Negociaciones con Busquets Me importa un poco Porque no lo vamos a aceptar Y River Oferta de River Está muy bien Pero para hacer la gracia No No como oferta real Bueno Está muy bien por la coña Pero no 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 voy a hablar de Busquets ¿Vale? Para no perder tiempo Vamos directos al partido Contra el Atletic Y con esto Dejamos el episodio De hoy Jordi Alba Va a ir fuera Contra el Junior Firpo Arturo Vidal Al medio Arturo Vidal Que me gusta Me gusta Pero siguen que ahora Salió el azul Pero vamos a poner a Neto Para darle un poco de descanso En el centro de la defensa Lenglet va a dar descanso A Untiti Y arriba Vamos a poner a Sancho Y Tanto Suárez Sí Yo creo que nos vamos a quedar así Listo 97 de Espíritu Nos enfrentamos al Atletic Club En la última jornada De la primera vuelta Si ganamos Hacemos un pleno ¿Qué vamos a hacer Con un 2-4 En San Mames Jorrada 19 19 victorias 0 empates 0 derrotas 57 puntos Con solo 43 Solo entre comillas 43 puntos En la segunda vuelta Conseguiríamos Llegar A los 100 puntos ¿Lo conseguiremos? ¿Sí? ¿No? No lo sé Lo intentaremos Lo intentaremos Eso Seguro Me paran el día 31 Y yo aquí Dejaré el episodio De la vez Vale Ya en el siguiente Nos meteremos en ese mercado de invierno Yo voy ahora Cogeré las estadísticas De los jugadores Que seguirán Y poco más No tengo mucho más que comentar Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós